Una vaina loca que me lleva a la gloria Nunca he sentido nada como esto en mi vida Ella me descontrola cuando estamos a solas Cuando yo siento eso es una vaina ratata Toda noche ella me desea Justico yo lo hago donde sea Y se muere porque quiere que la pegue a la pared Le gustan los tigres que son juguetones Quiere que la cambie de posiciones Ella le gusta y disfruta Puro quiere que le den una vaina loca Que me lleva a la gloria Nunca he sentido nada como esto en mi vida Ella me descontrola cuando estamos a solas Cuando yo siento eso es una vaina ratata Ya lo que es buena es tu tacto Tu pum 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 Yo voy a darte por tu bum 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 Conmigo te choco mami tum 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 Si lo hacemos en mi carro voy a hacer bum 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 Ando con el tanque full Ella quiere que baje pa'l sur Y grita woo 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 con actitud Sorry voy a darte luna La vaina loca que me lleva a la gloria Nunca he sentido nada como esto en mi vida Ella me descontrola cuando estamos a solas